hello 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 soy padre adam miren ustedes aquí estoy con mis tíos y fuimos de compras y compramos un árbol para plantar un árbol de manzana y también llevamos café llevamos muchísimas cosas nosotros fresas otras cositas más de como 150 dólares de cosas que yo se los piché no soy nada de kodo yo pero vamos a plantar el árbol de la manzana para que tengan ellos en que mi tía está muy feliz porque les compré un árbol de manzana para que planten y para que tengan su árbol de manzana fabuloso miren hasta compramos nosotros desodorantes les compré para que no les chile la ardía chocolates muchos chocolates leche papas y huevos tenemos huevos también compramos huevos y para que no nos falten huevos hay de todo se compraron pasta de dientes también a ver dónde está la pasta de dientes o la mejor es esta o no este es como una crema y tomate hoy cerveza también miren ustedes también no no puede faltar la cerveza aquí en alemania la cerveza es más barata que el agua a ver dónde está la pasta de dientes que estamos nosotros acá o aquí está miren para que no les lleve la boca también tienen pasta de dientes azúcar yogur y mucha leche como 12 leches que compramos miren qué felices bueno que compré porque pues para que no digan que soy tan codo y para que me inviten de nuevo obviamente piche yo las cosas también para que no digan que soy codo y también tenemos marmolada y miren el pepino también compramos pepino margarina yogur y diferentes ensaladas que comen acá de repollo es un repollo rojo y betabel también compramos betabel miren ustedes betabel se come mucho betabel acá en alemania y esto es para que no quede en el baño es como un refrescante no 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 esto es una crema yo pensé que era y esto es algo que se come mucho aquí sauerkraut es un repollo fermentado y se come mucho de esto acá y mermeladas para el pan bolsas para bolsas para la basura ya ven todo esto se lo compré yo a ellos para que no digan que soy codo qué tal qué opinan ustedes de esto aquí estoy yo hello hello cómo están todos ustedes comenten suscríbanse a mi youtube fr adam cotas vídeos donde hay muchos vídeos que no pueden encontrar en ningún otro lado y síganme en mi facebook comenten 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 ya ves les dijo comenten comenten por favor por favor ya ven ustedes escucharon así tenemos que ser la gente viniendo de compras carbel y tienes que poner un euro yo creo para que te den el carrito ok pero no 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 le metió no le metió un euro wow es como tan gratis no bueno pues ni modo hola hello 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 ya nos vamos para atrás chacolada